Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo, que pueda darte lo que yo quisiera. Y he tratado de sacarte de mi vida, ya no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día, no me pidas que deje de quererte, después de que entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día, No me pidas que deje de quererte, después de que entregué la vida mía.